El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el jueves estar preparando dos cárceles de máxima seguridad para los más de mil manifestantes detenidos que denuncian su cuestionada reelección. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado resultados detallados de los comicios, pero proclamó reelecto a Maduro con 51% de los votos frente a 44% del candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien sustituyó a la líder María Corina Machado, inhabilitada para postularse. Machado dijo el jueves que pasó a la clandestinidad al temer por su vida, cuando arrecian las amenazas de cárcel en su contra. La líder opositora convocó a nuevas protestas. Más de una decena de personas han muerto en las manifestaciones. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana, en Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. La oposición reivindica un triunfo arrasador en las elecciones y asegura tener copias del 84% de las actas para demostrar lo que considera un fraude. En tanto, crece la presión internacional por un escrutinio transparente. México, Brasil y Colombia, tres países gobernados por presidentes de izquierda cercanos a Maduro, impulsan un acuerdo de convivencia entre gobierno y oposición. Mientras que otros países dudan de los resultados oficiales. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo en un comunicado que hay abrumadora evidencia del triunfo de González Urrutia, a quien reconoce como ganador de las elecciones.